Hola mentireros y hola mentireras, bienvenidos a mi canal, yo soy RayatMexDude y el día de hoy estamos en un nuevo video de Elsewhere, esta vez estamos esta vez voy a utilizar algo que normalmente nunca he utilizado en estos tipos de videos y si, hablo de el poderoso ticket de cambio de clase, manifiestate, aunque si utilice esto esto es lo que viene siendo mi rena, twilight y en misión, pero esta vez lo voy a utilizar en Labie activa este sello sacro, este sello sacro y Labie es ahora a ver, el nuevo cambio de clase de Labie, llamado Twizzle Labie emprendió un camino cargando los poderes de Bisha transformándolo en existencia nuevos combos que agregar a Labie, Labie puede aventar a Misha a través de la Z y la X y mientras utilizo el DAS puedo atacar consecutivamente, pero esto no me esta diciendo nada hasta no ponerlo en acción, a ver, movimientos nuevos de Labie, este de aquí, este Rolling Rolling y Milky Way y finalmente el You and I, este ya lo tengo desplazado, el You and I, aquí esta el Rolling Rolling y el Milky Way, miralo aquí, me falta obviamente el, aquí esta, el que yo puedo ayudar parece que, hello aquí el dice que Labie adquiere una habilidad por si acaso en la parte de aquí abajo que estoy señalando, Labie quiere una habilidad cuando utilizas este este, o cuando utilizas hola yo soy Bisha o cuando utilizas hola soy Labie y tres veces puedes adquirir su tu habilidad en fin, vamos a darle a las skills nuevas que aprendí, primera que no listo, a very punch, otra skill nueva prendida a ver a ver tengo las skills, tengo lo que viene siendo los ataques, ahora es tiempo de equipar cada uno este aquí el de Rolling Rolling acá Este acá Y ahora el resto son skills Que puedo equipar nuevas O sea, este de aquí Este de aquí Este de aquí, finalmente Me falta para ser exacto Creo que No, no me falta ninguna Pero bueno Vamos a hacer Lo primero que es probarla Perdón Es que recién acabo de comer Y encima de eso Ok, a ver A ver F6 Primero Ok Ok Wow Nada, este ya lo sabía Nada, este también lo sabía No Ya veo Z Con el Z Con el ZX Puedo usar a Misha para acercar Interesante Para acercar a mi enemigo y golpearlo Pero hazme parte del normal No lo entiendas Oh Ya entendí entonces como funciona Este O sea O sea Hago esto Ya Ya entendí como funciona Y que ocurre si Lleva de estas tres A ver A ver Solo puedo hacer tres veces Muy bien Suficiente Un centramito Que no he probado todavía La misma en combate Que mejor forma de probarla A ver, a ver En que zonas voy a probar Acá porque literalmente No tengo Como no he visitado Las zonas iniciales Obviamente no tengo Títulos con Star Army Así que voy a hacer esa Interesante El S0 se puede utilizar De cerca A ver Ya sé que el S0 se puede Pulsar en el aire Y el W A ver El S0 se puede utilizar Me encanta la postura Hay que ser sincero Coge esto Y me da Pero bueno Podemos dejar este cambio de clase Por aquí Espero que les haya gustado Y nos vemos en una próxima aventura Chau chau En la próxima aventura En la próxima aventura En la próxima aventura